Y creo que en el fondo, ahorita que mencionas eso, yo llevo algo así como que siempre quise ser el rock, estrella del rock, de niño, ¿sabes? Un rockstar quería ser el niño. Ahí, por ahí, tengo una foto donde tengo una guitarrita que me regaló mi mamá, de esas de que le... que es guitarra, pero con botones. Simón, falsilla acá. Sí, pues, o sea, no era de verdad, pero era de que musical, pues, le picabas y te tiraba y pa-pa-pi-pa-sa. Ah, pues, hay una Paper Jams, güey. No sé si te tocó la época esa de las Paper Jams. Ah, no, no me tocó verla. Era una que, o sea, según... Pero no es... Simón, o sea... O sea, es digital, pues, la tocas, la rasgueas y suena, pues, y pones el dedo a caigo. Ah, es digital. Simón. Qué perro. Está bien raro, neta. Fue una época muy turbia de la humanidad, güey. Qué chilo. Pero bueno, ¿dónde podemos seguir, Ever? Ever lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Ever, así para escuchar la música, Ever en mayúsculas. Con H. En Spotify, sí, con H. Al principio es una H muda, pues, yo no estoy muda, gracias a Dios. Y lo pueden encontrar, B grande, H, E, B, E, R. Pero si te mudas bastante. Sí, sí, eso sí, mudo, mudo muy seguido. No soy camaleón. A lo mejor y sí. A lo mejor y sí, pero seguiste. Pero sí, ahí me pueden encontrar como Ever. En Instagram me pueden encontrar como Ever Music. En YouTube, mi canal de YouTube es Ever Música. Y ahí estamos para servirles, para que se sigan, se sumen al proyecto, se pongan la camiseta con nosotros del equipo y se sientan orgullosos, así como nosotros, de sus raíces, de su gente. Que eso es lo que también tratamos de plasmar en nuestra música, esa raíz. Pero no quiero hacerlo como de que, ay, mi gente es la mejor. No, mi gente es gente como tu gente, pero es gente también trabajadora como tu gente. Y estoy orgulloso de mi gente y la represento y la llevo a donde quiera que vaya. Todos mis amigos, todos los que me han apoyado, los que me han echado la mano, la gente de la comunidad, los viejitos, los ancianos que me han compartido su conocimiento, sus palabras. Las mujeres que me compartieron su amor, que me inspiraron, ¿sabes? Las llevamos en el corazón, aunque ya sabemos que ya no va a ser el amor, que ya no va a ser, ¿sabes? Es un amor de una manera diferente, pues. Con toda su toxicidad. Sí, y en algún momento no te alcanza la sabiduría o el entendimiento como para entender, ah, por qué me cortó. Ni las palabras para explicarlo. O por qué fui yo tan malo con ella ahí en ese momento y no te das cuenta. Ajá, con tu loquita bonita. Y ya después, sí, hasta que ya después te toca morder la truta, te toca pagar los platos rotos y ahí es cuando agarras el rollo de todo. Y ahí, como te digo, tiras la bendición tanto para los que dañaste como para los que te hicieron daño, ya sea en relación de pareja o relación de amistad, relación de trabajo, en cualquier lugar. Las relaciones son lo más importante, así que cuiden mucho sus relaciones. Simón. Cuiden su círculo. Abrácen todo lo que tienen. Sí, abrácenlo, cuídenlo. No sabemos cuándo ya no lo ven. Pero también aprendan que la vida está… Aprendan que abrazar. Aprendan que abrazar y que la vida está… Vale más una relación que todo el dinero, bro. Por ejemplo, va a valer más la relación que pueda surgir aquí ahorita a que… A que este video se abrirán. O que si yo tengo mucho dinero y al rato tú me pides un paro y yo no te quiero prestar dinero. ¿Sabes cómo? Porque, oh, pues es mi dinero. ¿Cómo te voy a prestar dinero? Si no más te vi una vez en la vida. Pero sin embargo, si tú y yo… Que es válido la neta. Sí, es válido. Pero sin embargo, y de que, oh, este vato cuando yo lo vi me transmitió seguridad, me transmitió confianza, me cayó bien. Simón le voy a echar la mano, voy a apoyar su proyecto. Le voy a echar la mano, voy a compartir lo que me está etiquetando. Así pasa. Hay maneras de apoyar también, que solo económicamente. Sí, solo económicamente. Pero a lo que me refiero, la relación vale más que todo. Te va a sacar de más apuros. Y son las que llegan lejos. Sí, y son las que llegan lejos. Son los contactos que hablamos en el inicio, ¿no? A ver, ya para cerrar esto… Sí, para cerrar todo. Para sacársela a Quincy. Quincy dice que trabajó más de 50 años con Frank Sinatra, dos de los íconos más duros de la música. Y dice que nunca firmaron un papel. Y trabajaron 50 años juntos. Nunca firmaron un papel. La palabra también vale, creo que a fin de cuentas es lo más valioso que tiene, el hombre, aunque las palabras… Sí, el tiempo sí, sí. Eso es lo más valioso. Pero para compartir… O sí, el tiempo para compartir. Tienes razón. Pero la palabra también. Pero la palabra es lo que hace a los hombres. A las personas, ¿no? Así es. Hasta los que no pueden hablar, pueden plasmar sus palabras, su arte, de alguna manera expresarse. Y creo que eso es lo más valioso que tenemos. Y vamos a seguir basados en eso. Para que esa sea nuestra manera de trabajar. Pues no vamos a hacer menos a alguien chico. Es el mismo trato con alguien chico, con alguien que va empezando, con alguien que ya está consolidado. Sí, lo que decíamos al principio, que tú ahorita tienes que ponderar en qué inviertes tu tiempo sin despreciar a alguien que va iniciando. Sin desprecios. Si tú ves algo ahí, apóyalo. Y también algo en lo que caemos, que me da sincero, es de que tirarle a los que ya están más arriba que uno. Yo también he sido víctima de eso, de mi propia envidia. Porque a fin de cuentas eso es envidia. Si a ti no te gusta algo, nomás no hables y ya. No te metas. ¿Oíste recién? No, 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 no. O sea, con todo respeto, ese viejón tiene mi respeto. No, güey, eso está arriba de todo. Yo me refiero a que, güey, andas en la peda, güey, y te agarras con tus compas nomás. Porque tú admiras más a ya y Balvin y el otro mira más. No vale la pena, carnal. Ni te ubican, güey. Ni te topan, güey. No, deja tú ni te ubican. Estás desgastando tu tiempo, tu energía en eso, en cosas que podrías sacarle provecho, en divertirte. Ajá. Hasta terminas peleándote, termina peleándose la gente, pues. Ajá. Saludos a todos los fans del Querétaro y el Atlas. Sí, güey, sabes. Ajá, güey, ejemplo. Yo, barra de carnal, algo tan hermoso como el fútbol. Ajá. Algo tan bonito, güey, algo tan inspirador, güey, tan motivador. Tan, güey, cuántas historias de fútbol. Algo que hace que tanta gente conecte, güey. Chécate la película de... También ahí lo recomendamos. Así, o sea, la película del... ¿Cómo se llama? El de Perú, carnal. Un negrito. La Foquita Farfán. La Foquita Farfán. Está bonita, güey. Está bien bonita la película. O sea, también hay otra de un italiano, bro, que... Ah, no me puedo acordar quién es, güey. Un italiano bien duro, que iba a ser el próximo, así como un... Como un Zidane, no sé, como un... No, como un... Uno de los grandes, pues, iba a ser. Y en la película te narra cómo él no logró lo que soñaba. Te azarra, no lograr lo que sueñas. Pero aún así, cómo la vida te enseña y te pone en tu lugar y te demuestra que vale la pena el hacer algo con amor, hacerlo con pasión y luchar por eso. Sí, yo creo que también a veces nos confundimos de objetivo y en el camino no nos damos cuenta de que no es lo que buscamos, sino lo que estábamos buscando nos llevó a nuestro objetivo. Ah, eso, güey. La dijiste en perfect, carnal. Lo dijiste en perfect lo que yo no sé. Y nos cuesta... Y nos cuesta errar el camino, güey. A veces no sé expresarme y lo dijiste por mí, lo dijiste mejor que yo. Sí, sí, sí. Y eso son cosas porque... Digo, a lo mejor, por ejemplo, tú puedes estar empezando en la música, güey, o yo en esto. Y llega un punto de nuestra vida que nos aísla a algo que, gracias a esto, ya podemos hacer lo otro. A lo mejor tú puedes llegarte a dedicar a la producción o a hacer minor de alguien y te va a llenar eso también, no solamente de tu música. Puedes hacerlo de que en part-time, no sé cómo se diga, dividido. Sí, en dividido. Ajá, o sea, el chiste es no estar negado al cambio si sabes que tienes el potencial. Y mencionaste algo a lo que le tiramos, bro, a trabajar en la música también, produciendo nuevos talentos. Hay mucho gremio, o sea, hay muchas cosas en la música que te puedes dedicar. Es algo en lo que ya trabajamos, gracias a Dios. Ahorita soy coach de estudio, de que si quieres grabar tus voces, yo te coacheo, de que te digo, cámbiale esta palabra, cántala así, súbele de tono, bájala de tono. Estaría mejor si lo dices así. O si quieres que vaya al estudio y te grabe nomás y me quedo callado. Pues tú estás pagando, ¿no? Pero es el que paga. Pero si me pides el consejo y si me vas a pagar todavía por coachearte, por aconsejarte, pues yo voy a tratar de darte lo mejor de mí también. Porque mi trabajo, a fin de cuentas, es el que vas a mostrar a la gente. Y tú quieres que salga lo mejor posible. Yo no quiero que muestres lo peor de mí. Quiero que muestres lo mejor de mí. Y siempre tratamos de dar lo mejor. Y eso es ahí nomás para que toda la gente... Ahí se lo dejamos. Ahí para que vayan y digan, compita. Ahí para que le apunte, cariño. Sí. Qué vamos, no. Sáquenle, plumi. Qué vamos, pero o sea, para que se motive, para que se motive la raza, para que vean que sí se puede. Y que no esténanos al cambio, la neta. Y no, no temerle al cambio, no temerle a experimentar, no temerle al fracaso, güey. Jordan no metía a todas, güey. Ajá. Jordan cuando regresó, cuando se fue al base, güey. Jordan también fallaba y como dijo él, 99% ganas, 1% talento. O huevos, 99% huevos, como dice, y 1% ganas. Echenle ganas, echenle ovarios a todas las morras, a todos los morros que están ahí detrás de la pantalla. Todos los morres. Todos los morres que están ahí detrás de la pantalla. Echenle ganas macizo, póngale corazón, póngale amor. Que créanme que cuando menos piensen, van a estar viviendo el sueño. Muy bien. ¿Este fue el podcast que ya existe? Ah, o no. Ah, o no. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben a dónde darle amor a todo esto. Y a Ever, un gustazo. Gracias, carnal. Aquí estamos para servirle. Un fuerte abrazo. Bye. Uh. Good day. Chéu.